Desde esta hermosísima plaza del venezolano, aquí estamos inaugurando en el día de hoy la feria navideña, nuestra feria gastronómica acostumbrada de todos los años, desde el gobierno del distrito capital, les damos a todos la más cordial bienvenida a esta hermosísima feria tradicional. El jefe de gobierno, nuestro compañero Juan Carlos Dugarte, les da también la más cordial bienvenida a través de la Secretaría y la Fundación de Identidad Caraqueña. Estamos aquí presentes celebrando la Navidad, celebrando la alegría que nos caracteriza desde nuestra perspectiva revolucionaria, tradicional y nuestra, nuestra Navidad. Tenemos un muestrario de cocina criolla, tenemos música navideña, tenemos una degustación de nuestra tradicional ayaca, tenemos nuestros dulces criollos de Navidad. La feria gastronómica navideña va a estar abierta desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, un poco hasta que el cuerpo aguante, pues allí con música, música tradicional venezolana. Esta feria me parece súper espectacular, integra a todos los venezolanos con sus costumbres, sus comidas típicas y algo divertido de venir a ver mucha artesanía, cosas de tu misma Venezuela que puedes encontrar aquí, simples. Me parece fabuloso que se le esté brindando un apoyo primeramente a lo nuestro, segundo estoy viendo que hay artesanos, estoy viendo que la gastronomía son platos típicos y que se está rescatando hermano y que este es el único camino. El único camino es apoyar lo nuestro, apoyar nuestras tradiciones, apoyar nuestra esencia y apoyar nuestra Navidad. He visto mucha organización y he visto muy buena presentación en lo que es la parte de la comida y todo eso y los precios son accesibles. En este año puedo decir que la participación ha sido muy chévere porque muchas personas se están acercando, primero porque salen de su trabajo, vienen a comprarse las cosas para los niños y entonces pasan a degustar de la gastronomía. Nosotros ofrecemos patacones, ofrecemos cachapas, ofrecemos tamales de carne y de pollo, ofrecemos tequeños como de pasapalo. A toda la comunidad de aquí de Caracas que pueda acercarse acá a la Plaza del Venezolano, degustar de la feria gastronómica y a su vez ver todos los productos que ofrecen los artesanos. ¡Gracias!